...tán fácil que era. ¿Dónde está? Los modales no cuestan nada, Batman. Un por favor no estaría de más. Es decir, si tantas ganas tenías de curarte, solo tenías que pedirme. Voy a tener que enseñarte un poco de respeto. No hay nada que tú puedas enseñarme, Joker. Venga ya, siempre hay algo que aprender. Vamos a empezar con... ...juntamentos de una buena paliza. ¡Segundos fuera! ¡Ahora mejor que huyas, murciélago! Un fuerte aplauso para el señor Abramovich. Bueno, se no te come antes las manos. ¡Criendo! Voy a restricarte por todo esto. ¡Batman, me estoy aburriendo! ¡A lo mejor un poco de titán animaría las cosas! ¡Viva esto! ¡Segundos fuera! ¡A lo mejor que huyas, murciélago! ¡Batman, me estoy aburriendo! ¡Viva esto! ¡Viva esto! ¡Batman, me estoy aburriendo! ¡Viva esto! ¡Viva esto! ¡Viva esto! ¡Viva esto! ¡Suscríbete! ¿A qué estás esperando? ¿Una última voluntad? ¿Qué tal un chiste? ¿Qué tal un intercambio? Suéltale. Quédate conmigo en su lugar. Aquí los chistes los hago yo. Talía, ¿qué estás haciendo? Represento al gran Ras Alghul. Cabeza del demonio. Maestro de la Liga de los Asesinos. Pues mira tú qué bien. Libera a Batman y te daremos el secreto de la inmortalidad. No lo hagas, Talía. Será imparable. ¿Qué? ¿Quieres decir que estás diciendo la verdad? Inmortal. ¿Aceptas el trato? ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¡Tú primero, querida! Te ofrecimos esta oportunidad. Haz caso a tu corazón. ¿Hemos terminado ya, Hiedra? Te lo he dicho, ese rollo de las flores no fue culpa mía. Tú lo sabes y yo lo sé. Tenías que haberlas regado. Dijiste que las regarías. Ahora solo queda una. Y la tiene Strange guardada en su caja fuerte. Pues en ese caso creo que podemos hacer un trato. Tengo que entrar en su caja fuerte y creo que tú puedes ayudarme. Si me ayudas a entrar, te consigo tu planta. ¿Hecho? Debería matarte. Debería matarte. Vale. ¿No hay beso? Me siento decepcionada. Fuera. Ahora. Ahora jugamos con Catwoman. Oh, Catwoman. ¡Gracias! ¿Cómo es que no nos dieron nada para abrigarnos cuando nos metieron aquí? ¡Cuidado! ¡Es la gata! ¡Es la gata! ¡Está aquí! ¡Gracias! ¡Urp! ¡Gracias! 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 ¡Ayugus! ¡Ah! 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 Buena chica, Hiedra. Ahí está el almacén. Y ahí están las lianas de Hiedra. Buen trabajo, pelirroja. Es hora de entrar ahí. Vale, ahí está la caja fuerte. Parece un protocolo de seguridad estándar de tres cartas. La verdad, ya podría haber aprendido esa gente a estas alturas. Esperemos que las llaves estén ahí abajo, en los bolsillos de esos guardias Tyler. Tengo que ser rápida y que no me vean. Un paso en falso y los mecanismos de seguridad saltarán y esa caja fuerte quedará cerrada para siempre. El protocolo 10 comenzará en 10 minutos. Disfrutaré diseccionando su cerebro, señorita Kyle. Alguien ha entrado en la caja fuerte. Escapar de Arkham. No tengo Spirit y la misma suesp, señorita marketing. No tengo nadie más. Adiós a este lago. Ajá. Vamos a ir a la rara. Eita. No tengo ningún punto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué está pasando? ¿Es un simulacro? Si lo es, no nos ha avisado nadie. Escuchad, han entrado en la sala. Separaos y buscad intrusos. No hagáis prisioneros. ¡Vamos! Esto no me gusta. ¿Crees que es Batman? Espero que no. Tenemos órdenes especiales para él. Con suerte será solo la escoria de Arkham que intentan hacerse ricos. Podemos divertirnos un poco con ellos. Haced un recuento de hombres. ¡Vamos! ¡Una baja! Haced un recuento de hombres. ¡Vamos! ¡Una baja! ¡En mi posición! ¡Aquí Tiger 5-4, tenemos confirmación visual de que el objetivo ha entrado en la fundición. Repito, Batman ha entrado en la fundición. Bien. Añadir esas coordenadas a la lista de objetivos de máxima prioridad. El protocolo 10 borrará a Batman y al Joker de la paz de la Tierra. Objetivos fijados. Objetivos fijados. Prioridad de la fundición reasignada como prioridad alfa roja. Cuota de bombardeo aumentada en un 500%. Que sean mil. Entendido. Comenzamos en 3, 2, 1. Me parece que esta gatita se lleva el pastel. Mira que intentar atraparme con tus plantas... Ya te digo. Que se siente, piedra. Parece que hemos pillado a nuestro intruso. Dale una lección. Oh, la noche no para de mejorar. Batman pronto habrá muerto y ahora también la tengo que serán sacadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A todas las unidades de confirmación visual, la fundición ha sido alcanzada. Repito, la fundición ha sido neutralizada. Bien. Esperad a que el protocolo 10 se haya completado y enviad una unidad a recuperar el canal de Batman. Entendido, señor. Batman. Vamos, Selina, tú puedes. Sal de aquí como si nada y déjale tirado. Es fácil. Nunca te lo perdonaría, Selina. Salva a Batman y luego sal de aquí. No es que vaya a morirse. Es Batman, ¿no? Vamos con dinero. ¡Que se muera Batman! ¡Que le den! Al final alternativo... ¡Lo guys! ¡Si no! ¡Gracias! Si alguien oye esto, que envíe ayuda, por favor. A todas las unidades, confirmación visual. La fundición ha sido alcanzada. Repito, la fundición ha sido neutralizada. Bien. Esperad a que el protocolo 10 se haya completado y enviad una unidad a recuperar el cadáver de Batman. Entendido, señor. Vamos, Selina, tú puedes. Sal de aquí como si nada y déjale tirado. Es fácil. Nunca te lo perdonaría, Selina. Salva a Batman y luego sal de aquí. No es que vaya a morirse. Es Batman, ¿no? ¿Desde cuándo tienes conciencia? ¿Es que tengo que hacerlo todo yo? No te mueras, Batman. Voy a salvarte. Genial. ¿Ves lo que tengo que dejar por ti, Batman? Más te valen los... Vaya, ¿qué tenemos aquí? He pensado que necesitarías mi ayuda. Tienes razón. Creo que me roto una uña ahí atrás. Tú quédate con el mal humor. Yo me encargo de las bromas. Ahora ya sabemos los dos qué es el protocolo 10, ¿no? Si piensas detenerlo, tienes que darte prisa. Batman ha renacido. El ratón puede que a la vez esas ruhamente segar no una en la entenr cubr shades. Pero tiene cuidado y 있나. Cнения yath.